Este es el panorama epidemiológico de la sarbovirosis para el estado de Morelos a la semana epidemiológica número 6. Al día de hoy llevamos reportados 3 casos confirmados de dengue, mismos que ya hemos reportado en semanas anteriores. Hay una reducción del 95% con relación a los casos que se presentaron el año pasado, en el cual ya teníamos confirmados 60 casos, fenómeno que ha ocurrido al igual en el país, donde hasta la fecha llevamos 122 casos confirmados y la región más castigada ha sido el Pacífico Occidental. Este es un momento, un espacio para recordarles a las mujeres embarazadas que es un grupo de riesgo en el cual corren un mayor riesgo comparación con otros grupos de edades o con otras situaciones. Las actividades que debe realizar una mujer embarazada es asistir a su control prenatal de manera mensual y saber identificar los signos de alarma como son dolor de cabeza, fiebre, mialgias, artralgias, salpullido generalizado y puede llegar a presentarse dolor abdominal, náuseas, vómito, presentar dificultad respiratoria, manchas o petequias en la piel y sangrado transvaginal. Es importante seguir las siguientes medidas y recomendaciones. El uso de ropa que pueda proteger gran superficie de su cuerpo y que evite la picadura de los mosquitos. El uso de repelentes, pabellones y mosquiteros a la hora de dormir y eliminar los criaderos dentro de su casa que son un riesgo importante.